Felicitaciones y muy feliz cumpleaños a la gente del Telebingo Santacruceño. 9 años lo festejaron en el Calafate. Damos fe de la cantidad de gente. Arriba de 1500 personas estuvieron en el Pincharata. Gente que comúnmente mira Canal 9 y seguramente ahora están mirando. Así que el saludo a toda la gente que se acercó. También quiero felicitar, y de parte de Optica Wind, Analia Guirlanda, que estuvo aquí esta semana retirando su premio. El que se ganó con el clip de imágenes. Clip de imágenes que vamos a ver ahora. El segundo del mes, a fin de mes vamos a estar entregando un nuevo premio. Vemos el clip de imágenes, vamos a la pausa y ya seguimos. Calafate Repuestos. Sabemos de repuestos. Tren delantero, motor, radiadores, arranques y alternadores. Gran cantidad de stock en el Calafate. También sistemas de inyección e inyectores. Faros, ópticas, espejos y accesorios. No sea alternativo cuando puede ser original. Calafate Repuestos, en campaña del desierto 922. Teléfono 491-294. ¡No, no, no, no! International love, international love, international love Si se termina la noche y se hace de día Y yo quiero seguir estando en tu compañía ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer para poderte tener? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer para poder estar contigo otra vez? Si hay que saltar un muro en lo salto Si hay que escalar una montaña a la escala Si hay que caminar en la calle yo camino Estar con vos es mi destino Si hay que saltar un muro bien alto Si hay que escalar una montaña a la escala Si hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo, estés conmigo como la otra vez La creación de la cabeza a los pies LU23 AM 730 Siempre Más